Bueno, si es una estrategia o un acto de desesperación, podría ser ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que el PAN no tiene garantizado un resultado positivo en 2018 y todo lo que pueda sumar abona a esa construcción de una candidatura efectiva. Cuando vemos los careos, Ricardo Anaya y Margarita Zavala no tienen mayor diferencia, es decir, ese nivel de conocimiento que los calderonistas han difundido como la gran fortaleza de Margarita Zavala se diluye en el momento en que le ponemos nombre y apellido a los candidatos. Y Ricardo Anaya no tiene ese desgaste que tienen los calderonistas, es un personaje que todavía tiene margen para crecer, para ser conocido y además para ser un candidato que genere mejor contraste frente a López Obrador. Bueno, Ricardo Anaya le deja al PAN una mejor posición rumbo a 2018, lo muestra como un político con nivel, un político que sabe negociar, un político plural que puede reunir diferentes fuerzas totalmente distintas, totalmente incluso opuestas en determinado momento rumbo a un objetivo mayor. Se antoja difícil que un frente como este pueda realmente conformarse, pueda salir adelante con una candidatura de Margarita Zavala, porque evidentemente muchos perredistas no estarían de acuerdo con que el calderonismo sea quien se lleve esta candidatura. Y además, sus electorados, particularmente el del PRD, podrían trasvasarse ya finalmente hacia Morena. Lo que ha venido pasando en los últimos meses, se intensificaría con una candidatura de Margarita Zavala. Me parece que el escenario positivo pareciera ser en el PAN para Ricardo Anaya. El PAN se va a debilitar si los panistas deciden que así sea. Si dentro de estas luchas fraticidas que comúnmente ocurren en el PAN, se privilegia la lucha interna más allá de la confrontación a López Obrador, más allá del resultado de 2018, un PAN dividido no tiene posibilidad. Yo haría dos lecturas. La primera es, definitivamente el PAN en la alianza sale fortalecido, le suma puntos y se vuelve un rival más peligroso. Pero al mismo tiempo, esa alianza va a generar un último efecto de traslado del voto del PRD hacia Morena. La gente que no va a estar de acuerdo con ese relativismo ideológico, finalmente va a definirse por López Obrador. Quienes están en esa indecisión pueden tomar esa alianza ya formalizada como una justificación para dar el salto hacia el movimiento de regeneración nacional. Bueno, decir que la principal fuerza política de este país está fuera de la batalla sería por lo menos ingenuo. El PRI tiene posibilidades en la medida que pueda, por ejemplo, atomizar el voto, dividir el voto lo suficiente para hacer el partido minoritario con la mayor cantidad de votos, puede en determinado momento sumarse a una campaña anti López Obrador para debilitarlo, aún pensando que esto pudiera beneficiar al PAN, porque evidentemente el PRI corre menos riesgos con una presidente o una presidenta panista que con López Obrador llegando a los pinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!